Grupo Cero, Televisión Hola, buenas tardes, otra vez más, una tarde más en el Teatrilio Grupo Cero con el espectáculo Teatrilio Pasión Una breve presentación para decir que a lo largo de estos años una sucesión de representaciones signadas por la pasión y por el esplendor del baile, el canto, las guitarras y la poesía asombraron a muchos espectadores que admiraron esa conjunción entre la poesía y el flamenco, por ejemplo, como si fuese la presencia de un universo vivo, despierto, iluminado Los que seguimos sus actuaciones fuimos testigos de un diálogo entablado entre el arte y el mundo como expresión de un torbellino creado por la emoción y la energía que engendran el deseo y la pasión Hoy asistimos una vez más a este espectáculo que es como un faro que nos ilumina más allá de cualquier horizonte Y esto porque la poesía de Miguel Oscar Menaza es un llamado de atención al mundo que vive una realidad que empaña la riqueza originaria una realidad que a través del arte puede dejar de insertar en ella todo el terror y también todas las esperanzas de este tiempo en que el mundo se ve empujado a cambiar y abandonar todo lo que de ingrato tienen Con la misma agilidad del movimiento que existe en el cuerpo de Virginia Valdominos entregado a la danza con la fuerza del baile flamenco aprenderemos a cambiar el peso de las preocupaciones levantando con orgullo la frente en la tensión de un cuello que busca el oxígeno vital con la firmeza puesta en la cintura que se eleva y taconeando con fuerza la tierra que pisamos con la intención de darle más intensidad a este vínculo que nos une a ella a la tierra adorable, terrible, a veces melodiosas y a veces solo acordes de una guitarra que no podía faltar esta vez vamos a contar con la presencia también de Antonio Amaya y de Quepa Ríos que nos entregarán esta noche un acompañamiento merecido en esta fiesta de fandangos y alegrías entonces la magia va a estar rada por la poesía de Miguel Oscar Menaza que hará sus apariciones de tanto en tanto los poemas que se le han leído pertenecen al libro La Patria del Poeta que en su contratapa el libro comienza así Voluptuosa semilla aquí te planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré otros brotes que a su vez darán otros brotes decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta arrancaré perfumes de tus roces de tus rocas como flores de la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre muchas gracias muchas gracias nos vejo en presencia que viva la poesía viva el campo y viva el flamenco y sobre todo lo que viva el mejor Miguel Oscar Menaza y si no hay nada y que pa ríos y viva el otro hola voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la que seca meseta Castellana, la patria del poeta Arranca de perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá desde él Los colores del poeta poseerá escribir Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón Caballo de los astros y hilo de luz Cobre el rascado por el oxígeno Dizar mi poesía A pulmón del universo Y que desde el abuso social Compra recetas de mandanas detenidas Y del tiempo del frescor Dimensidad de veinti mitos Sesgo del sol Entrea Venga del profundo mar Atlántico Siniestro Siniestro ¡Eso! ¡Ven! 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 de las alzas de alcumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteorica expansión del arco iris, suele un color que ya no tiene el blanco, de la pequeña pureza inmaculada, el bando negro de la muerte desolada, y los ojos sangrantes del rubín, soy del celeste, cosmos y del sol. La conjunción marítima y alzada. Sobre el verde aroma limón, caballón de los astros, silencio de luz, pobre rasgado por el oxígeno, vida en mi poesía, pulmón del universo, y que en el cenagoso sea el formar de tetas, de mazanas detenidas, del tiempo desfrescó, dimensidad verde infinito, cerco del sol, entre las tetas del profundo mar, ablántico, sirve. No ves que soy el que os saluda, desde más allá de las altas cumbres, más allá de los oscuros hielos de Dios, desde la profunda canción de lo verde. Meteorica, expansión del alcoholismo, soy un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, del manto negro, de la muerte desolada, y los ojos sangrantes del rubín, soy del celeste, cosmos y del sol. La conjunción marítima y alada. La conjunción marítima y alada. Mi voz de ser, las lloran a guitarra, practicando ese sonido, un mural del tiempo, cuando hoy estalló cada vez y cada vez me desintegro, Viendo mi ser en el fragmento, en ese vacío de nada y de dolor. Porque ya nos quedé con los espacios y los montados en verde luz. Pradera de los cielos, en vida en las alturas. ¡Vamos! 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 ¡Olé! ¡Muchas gracias! Y ahora con todos ustedes, un poema. En Madrid, oema cero. En Madrid aprendí a mirar el cielo. Contra la roca meseta, meseta árida, encontré mis límites. Supe decir que no todas las veces, como un enamorado, alguien dispuesto a todo por permanecer. Recordé a mi madre tantas veces, recordé a mi padre tantas veces, recordé a mis hermanos. Fui una herida sangrante. ¿Quién? El odio hizo de mí lo que quiso. Y como tampoco podía vivir, tracé con mi ignorancia nuevos caminos. ¿Quién es quién en esta meseta desolada? ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol y descendieron por ellas pequeñas estrellas marinas y anunciando para el hombre que me tocaba ser como destino la palabra. Después partí mi vida en dos. Fui el ángel exterminador y la locura, magnífica locura. Me olvidé de todo, del tango, de vos. Aplausos ¿Qué es? Vale, entonces, cuando sal... Bueno, yo lo puedo. Bueno, ahora lo puedo hacer acá, pero salgo. No, no, vamos a... Bueno, allí a ver si nos puedo poner un micro para ti, pero... Bueno, del miedo del poema me tengo que sentir el micro. ¿Qué tal? Sí o si, ponel micro, es que te pongan ya desde aquí. Entonces bien, ¿qué pasa con el grupo de los más altos? Son dos canciones. ¿Dos canciones? Ah, entonces tienes el neutrino y la presión. He vuelto de los más negros atardeceres y el neutrino, ya hemos dicho, ¿no? Ah, bueno. Luego se acostuma, se acostuma en el ángel para que no se ha dado un minuto. Sí. Pero no puede ser, ¿eh? He vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas, he dejado tirado al borde del camino, mi pequeño poeta enamorado del amor. Me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña sopa de seda oriental para ahorcarme feliz. Y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla, cada palabra se transformó en una piedra. Todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. El caminito donde perdí, donde perdí el cálido poeta, quedó clavado en el desierto del tiempo. En lo profundo de un instante de locura, cada palabra se transformó en una piedra. Todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. Ahora tenemos el baile. Ahora tenemos el baile. Es que tiene que ser antes el baile. Yo creo que sí. Porque el baile también sirve para abrir los ojos y voy a abrir los oídos. ¿Eh? Dale, dale. No razones. Cuidado con las canciones. Acércatelas un poquito. Todo el baile. ¿Todo el baile con la marcha? Sí. ¿Cuándo vayamos para allá lo vais hablando? No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Un mensajito para él. Cómo hay que conversarlo con él, con el viaje para allá. No, no, no. No, como siempre hay que preguntarte. No puedo prepararlo. Ah, bueno. Pues hablar con él antes. Voy a poner un mensajito. 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 Amén. 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias por la burredira! Sí, nos hemos dicho ahí una cosa para acá. Muy bien. Yo he hecho una cosa para acá, no sabía. ¿Dónde es ahora? Ahora es un poema y luego de volver a un trino con luego un tango es que realmente son los arreglos de Taranto que volvimos a volver al final han hecho burles es serio es muy trágico es muy trágico es muy trágico el Taranto porque es el canto de las minas no de las mujeres ¿verdad? de las minas de Murcia de las minas de Levanto esto fue un Taranto bailó Virginia y acompañó que parrios en la guitarra que estuvo muy bien hasta que al final se zafó y en vez de Taranto hizo una buleguía algo así bueno a los pobres nos pasa todo en nuestro cuerpo morimos jóvenes o nos endurecemos nos vamos haciendo de granito vamos uniendo unos contra otros nuestros sentimientos y sin embargo sabemos un hombre a cierta edad no necesita estar unido a nadie para pretender cambiar el mundo no necesita estar unido a nadie para decir yo soy la humanidad y ahora continuamos el neutrino y así preparamos los tangos con quepa y el neutrino y 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 de dos seres atónicos quiero decir una combinación imposible nací feroz atónico silvestre y 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 Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron abrazadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcohólicos En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras 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 ¿Cómo es? Una hora y diez Una hora y diez Sí, porque luego van a ir los solos de Amaya Que van a ser dos solos Y bueno, con Amaya tenemos que improvisar Lo que sucede La única que no ha cantado La poesía no se me va a ver nunca Si la quieres cantar y ya el poema Oye, yo voy a ver nunca Lo voy a ver Lo voy a ver Oye, yo voy a ver nunca Oye, yo voy a ver nunca Olé En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa Una alegría y un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural Habita los enjambres El sueño y el sol Con el trabajo el hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol estupefacto De sorpresa del hombre Del árbol estupefacto Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales Y de la piedra Las señales Que marcan El porvenir del hombre Sus casas Sus monumentos Con su propia lápida Su casa Sus monumentos No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca Quiero que siempre llevéis A vuestro lado La garlopa La garlopa El martillo La garlopa El martillo Esas frases que servirán hasta el final Para animar las asperezas de la muerte La garlopa 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 Y escribimos un verso. Escribimos un amor. Escribimos un verso. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. Este es el final, ¿no? Este es el acabose El acabose Adiós, pues El poeta Ha de seguir andando Y si mi amor los regarra Al romperse Ese es el sonido fuerte De la libertad Ruido de cadenas Haciéndose pedazos Adiós, pues ya he estado aquí En mi sitio Y os entregué mi amor Mi cuerpo hecho pedazos La voz clarividente de mis versos Y esa mirada mía Abierta al universo Adiós, pues el poeta Ha de seguir viajando Y como alguien me ha amado En este pueblo Y como alguien seguramente Alguno me ha mirado No lo pienso más Antes de irme Antes de comenzar La nueva travesía Toco esos labios Besos 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 Soledad A la próxima semana Volviendo Y recitando Hasta mañana Hasta mañana Amigos Bueno Salió una hora y cuarto Genial, ¿no? Está bien